Trato de entender la sobriedad La esperanza viene y va y desemboca en un lugar que huele a humo y a cerveza Si las calles se volvieron tan estrechas que no cabe ni un silencio innecesario Las sonrisas para los días de fiesta permanecen escondidas en el fondo del armario Pero falta algo bueno que olvidar, seguiremos esperando Seguiremos esperando Busco donde sé que ya no está lo que una vez dejé marchar ¿Será que no? Quiero encontrarlo Con la sensación de ingenuidad de aquel que sale a comprar Una ilusión de contrabando Mientras huyo de una calma que envenena Cuando pienso que ya estoy curado de espanto Al bajar la guardia y siempre por sorpresa Me acaricia alguna hostia de esas que sí me hacen daño Y me siento a discutir con el reloj Y me ahogo en un domingo como tantos Con la rabia contenida de quien va Comprendiendo por las malas que es mejor pasar de largo De los días que nos hacen naufragar De la vida que nos dictan unos cuantos De los besos que no nos quisimos dar Por buscar una salida en otros labios Pero a falta de algo bueno que olvidar Seguiremos esperando Seguiremos esperando Por buscar una salida en otros labios